Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 32 con el West Camp United Los Hammers de la Premier League que se enfrenta en la Europa League al Sevilla La vuelta después del partido cardíaco que vivimos, que disputamos en Bolling Ground en nuestra casa Y ahora tenemos que visitar una de las aduanas más difíciles del fútbol Que por cierto mañana hay derby sevillano, es el Sánchez Pizjuán Y nada más y nada menos, este es el once que presenta Este es el once que tiene Muslera, ya lo habíamos discutido en el episodio pasado Y más, de ahí en más, no ha habido muchas modificaciones Si está Alex Teixeira, que eso ya es una sorpresa, que está vinculado al Chelsea en la realidad Sí, Alex Teixeira, yo sé que es Pio Ana Mourinho, yo lo sé Llevo todo el día llorando desde ayer Dale, Alex Teixeira, así es el fútbol, hay que disfrutarlo El fútbol no es para sufrir, hay que disfrutarlo y siempre la vista hacia delante ¿Ves? No, no pasa, dame un último video, ¿por qué? Muy bien, vamos con el partido, dejamos eso detrás Es el regreso de Iñaki Williams a España Es el regreso de Carlos Reynoso Nunca ha estado en España, en realidad, más bien es la primera llegada a Reynoso Porque ni de vacaciones, ni de nada por el estilo, ha estado en España Sería genial, ¿no? Y vean aquí el enfrentamiento que se nos presenta La producción de Cases Deportes Jeven Conoplianka contra Manu Lanzini Imagínense ese enfrentamiento en la realidad Y vean aquí Aaron Cresgold, sacando un poco de lujito El balón al espacio para que Manu Lanzini haga el esfuerzo Recorta, prepara el centro Tremendo, buscando Iñaki Williams Pero Jeven Conoplianka, ahí el centro de Lanzini Que Conoplianka interviene La producción de Cases Deportes no hizo nada mal su trabajo Y no porque sea un falso partido live Imagínense, falsos live en partidos de fútbol Pero ahora Jeven Conoplianka con el balón Alex Teixeira, recorta, venga, adiós a la cadera ¿Quién era otra vez? Era Winston Reed Y después el palo lo salva Fenomenal, un poco de contribución de Cresgold Pero vean, Adrián primero va y gracias Palo De verdad eres compa Y ya después a Cresgold Que por poco es Cresgold el que la termina metiendo Por cierto, Adrián regresando a tierras sevillanas Sebastián Corcha con el balón Manu Lanzini recorta Y ahora abre con Correntín Toliso Hablando de abrir este mejor Abre a la banda con Thorgan Hazard Vean aquí a Thorgan Hazard Le sale con un poco de suerte Había y es quien era Cresgold Que estaba mejor posicionado por el centro Mal ahí Thorgan Hazard Pero seguimos atacando en un tremendo partido Que estamos viviendo aquí en el Sánchez Pizjuán Manu Lanzini controla el balón Se da la vuelta, se quita la marca Limpiando la zona El pase para Saído Verá y no se queda centímetros del gol Al abordaje el Sevilla Atentos con los minutos Está terminando el partido Veitolo con Jeven Conoplianka Este es con Llorente, Llorente El palo, otra vez el palo Bendito seas Gracias, gracias por favor Gracias, gracias, gracias Daniel Carrizo con el balón Recuerda Saído Veráin Intentando poner presión El Sevilla no se quiere morir El Sevilla no se quiere ir Pero Manu Lanzini recomiendo Y el balón Del balón que digo El árbitro decreta falta La última juega del partido Apaga y vámonos Apaga y vámonos Entra Crondelli por en son Si el centro es malo Adrián recuesta Quémala, quémala Por favor, quémala Que esto se termine, se termine Se termine Esto es una final prácticamente Ahí a la banda Se terminó Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué final Qué final Noches mágicas de UEFA Europa League Leales, youtuberos Estuvo cerca Estuvo muy cerca el Sevilla Tenemos que admitirlo Pero aquí aplica como el meme De rápido y furioso Imagínense al Sevilla riéndose Casi te gano Y sale Reynoso Obviamente Reynoso estaba bien Mamey No, no es cierto No está Mamey Pero dice No importa que casi me ganaras Lo importante es que ganamos No importa Ganar feo Un libro que les recomiendo muchísimo Y que es parte de mi filosofía Y como entiendo mucho yo De los deportes Ganar feo Al final de cuentas Les hago un resumen del libro Ganar es ganar Leales, youtuberos Ganar es ganar Claro, claro Que ya lo he comentado en otros videos Que cuando comienzas a ganar Cuando ya es un hábito Ganar Puedes comenzar a trabajar En el espectáculo Hablando de espectáculo Hablando de espectáculo Wembley La capital No, la catedral del fútbol Disculpen la alfombra mágica De Wembley Por cierto Si escuchan los comentarios en español De verdad que se me fue Se me olvidó cambiarlo Recomiendo que también graban Acerca en el Valencia Que si no lo has ido a ver Te recomiendo que lo vayas a ver Nos enfrentamos en la final De la capital one cup A Liverpool Descouches The Reds Nos enfrentamos al equipo De Jürgen Klopp Un equipo que tiene Mucha esperanza Mucho futuro Con ese buen entrenador Me gusta mucho Jürgen Klopp Pero es de esos entrenadores Que tiene más de motivador Que de entrenador Y no digo que sea malo Que no me parezca bueno Pero es mi opinión Tiene un poco Está más cargado a lo motivacional Que a lo del entrenamiento Yo lo considero más Como un técnico plan A Si así los llamo normalmente Pero bueno Vamos a ver que nos presenta Su once Andre Wilson Que está cedido en esta temporada En la realidad Pone a Colo Ture Que es una gran sorpresa De ya no hubo una línea de cinco Con James Milder Jordan Henderson Coutinho Balotelli Y Sturge Atentos con eso Decide sentar a Christian Bente Que ese es el título Que nos estamos disputando No será el título Que todos los equipos De más adquisición De más renombre Con más reflectores En Inglaterra Están buscando Pero siempre hay que Jugar a ganar Todos los trofeos Sacamos al equipo número B Carlos Acá dice que quieres jugar A ganar todos los trofeos Si pero el equipo número B Le tengo muchísima confianza Ahí está haciéndose En presente Probando a Dimitri Payet Por la banda de la derecha Para que tengamos A Michi Batsuegi Y a Scott Armstrong Es Adam Armstrong Porque Scott Armstrong En el mismo partido El balón llega a Michi Batsuegi Que entre tres defensas Remata Ojo con lo de Michi Batsuegi Sobre todo en la realidad Lo que está haciendo Si porque si saben De fútbol O al menos están enterados Lo más reciente André Pillo Guignac Dejó ya hace una temporada Al Olympique de Marseille Y esto le permitió Más minutos a Michi Batsuegi Y los ha aprovechado Muy bien Ven aquí a Dimitri Payet Desde donde se origina Esta jugada Batsuegi Encuentra Armstrong El inglés Y ahora es otra vez Batsuegi El pose que le ponen A Adam Armstrong Que recorta No Disparó Y Miñolé Muy bien en el fondo Armstrong No se lo puede creer Quería anotar Quiere ser uno de los máximos Anotadores de esta competición Y seguir siendo La gran revelación Del West Ham Esta temporada Muy bien Miñolé Muy bien Miñolé Haciéndole falso nombre A lo que hacen En la realidad Normalmente Aquí ven a Tyler Blackett Recuperando el balón En media cancha El balón con Poyet Poyet con Michi Batsuegi Ojo Quien origina la jugada Es Poyet El centro para Adam Armstrong Gol Gol Le da Adam Armstrong El centro de Michi Batsuegi Hay que darle también crédito A lo que hizo Dieguito Poyet Que siempre está ahí Que estando Todo en media cancha Vean el pase Como abrió allá la banda Que no sé Donde debería estar Michi Batsuegi Pero estuvo ahí Al final de cuentas Y el remate potente Con furia De Adam Armstrong Como decía La gran revelación Siempre fuerte Adam Armstrong De seguro tiene La pulserita Livestrong Yo al menos la tengo Desde que salieron Y ahora Brandon Barker Conducía Le quitan el balón Regresa a él Porque los que saben Siempre tienen el balón En los pies De alguna u otra forma Barker prueba Fuera del área Pero ni siquiera Se inmuta Simón Miñolé Lo importante es que Hay que seguir intentando Pero ahora quiere atacar Liverpool Se equivocan en la salida Recuperamos de inmediato Adam Armstrong Pudo haber abierto Al lado de la derecha Pero Smith y Batsuegi Otra vez fuera del área Vean como recorta Al primero Al segundo Bago Que golazo Iba a meter Batsuegi El Liverpool No ha podido ni meter Las manos Y iban a Batsuegi Peleando Eso es el oficio Ese es el güey Y ahora El Liverpool Una última Y nos vamos Una última Y nos vamos Pero James Tompkins Interviene en espeja ¡Campeones! ¡Sí señor! El primer título En la era reynoso Es la Capital One Cup Lo conseguimos Carlos Sánchez No se lo puede creer Tampoco Vean ahí Qué postal Los dos Ex-Olympique de Marsella Las dos caras de la moneda No se lo puede creer Lazar Markovic Así celebra el West Ham Es la alegría total Reynoso Vuelve Vuelve a traer un título A las vitrinas del West Ham La afición lo necesitaba Escuchen el Forever Blowing Bubbles De fondo En Wembley La celebración es total Y va a levantar el trofeo James Tompkins Uno de los jugadores claves En el equipo No, no será un jugador titular En el esquema de Reynoso Pero es clave Es un líder Es un héroe Del West Ham Como todos estos jugadores Que están aquí Listos para recibir Su trofeo Listos para celebrar Boettner Que regresó Después de su paso Por el Manchester United Y ahora Es campeón De la Capital One Cup Con el West Ham United En la era de Carlos Reynoso Forever Blowing Bubbles Forever Blowing Bubbles Soplar burbujas Soplar burbujas Por siempre Soplar burbujas Y ahí hasta cambié las letras Forever Blowing Bubbles Somos campeones Y eso Eso es por lo que trabajamos La afición La afición Por ellos Hacemos todos En nombre del buen fútbol Por ellos lo hacemos Por nosotros Los aficionados El fútbol Es el deporte Más hermoso Del mundo Eso es lo que yo pienso Obviamente todos los deportes Tienen su afición Que hacen a cada uno De los deportes hermoso Pero el fútbol Para mí Saben que podría escribir Un libro de las mil y un Cosas que amamos del fútbol Y podría después Hacer una precuela Las mil y un Trescientas mil Cosas que amamos del fútbol Y podría escribir Y escribir Y escribir Hacer una película Bueno una serie de películas Al estilo Harry Potter O hasta los Juegos del Hambre Que va a haber precuelas Este es nuestra cantera Las Fuerzas Básicas Después de un torneo Como ese Después de haber conquistado Podemos comenzar A pensar en las Fuerzas Básicas Rumbo al siguiente torneo Que ellos disputen La Capital One Cup Estaría genial ¿no? Y vean esta hermosa Panorámica Leales youtuberos Emirates Stadium Que hermoso es este estadio Tengo el honor Tengo el orgullo El gusto La suerte De haberlo conocido En vivo Es fenomenal Pude haber ido a un partido De los sub 21 Donde estaba jugando Jack Wilshire Y no No fue hace mucho Sino que estaba Volviendo a una lesión Que raro Jack Wilshire lesionado Pero ese mismo día Salía mi vuelo Y no pudimos Sino que si con muchísimo gusto Hubiera visto a sub 21 Las mejores canteras de Inglaterra Hay que decirlo La del Arsenal Tiene jugadores bastante Bastante interesantes Y ahora nos vamos a enfrentar A ellos En el Emirates Stadium Un partido Un rival Que siempre es complicado Los Gunners Que siempre han estado ahí En los primeros En las primeras cuatro posiciones La gran mayoría De las veces en la cuarta posición Bueno nos enfrentamos a ellos Que ven a James Rodríguez No está lesionado En la banca Olivier Giroud Que yo lo prefiero mil veces Que a Danny Welbeck Muchísimo más Lo prefiero Pero bueno Es lo que quieras Arsene Wenger No por nada Eres el maestro del fracaso Carlos Despionna Mourinho No me recuerden Este es el once Que prepara el West Ham Es el once de lujo Es el once Que ya se lo tiene Memorizado Reynoso Que le han cumplido Todos y cada uno de ellos La única duda Que sigue siendo Es posiblemente Batsuegi Peleándole el puesto Tirar a Veraino Y el tema Payet Iñaki Williams No pero hablando Iñaki Williams Cuando desborda por la banda De la leche Es veneno total Es veneno puro Vean como se da la vuelta Y ahora Se esquiva la barrida El pase con Manu Lanzini Manu Lanzini Prueba Eso puede haberse marcado Como Manu Casi penales Árbitro No casi penales Bueno está bien Correntinto Lo hizo con salido Veraino Que va a ser el inglés Que quiere sorprender Aquí en el Emirates Recortando Y vean aquí Se enfrenta Peter Check Pudo haber tocado Pudiste haber tocado Al centro Veraino Pero está bien Eres el 9 Del equipo Y eso hay que pedirle Al 9 Que cuando tenga El arco de frente No se la piense Dos veces Como Bartra No Bartra si metías eso Si metías eso Seguramente nos hubiera llegado Un mensaje del Barcelona Bartra por favor Discúlpanos ¿Quieres volver? Pero aquí Se la pierde Bartra Veraino Solo La individual Dejando atrás A Per Mertesaker Eso no es muy complicado Para alguien de la velocidad De Veraino Y ahora sí Leales youtuberos Que hace penales Porque hace mucho Que no había uno Mertesaker Dijo No lo puedo permitir Tiene que haber Cuando menos Un penal Y es Aido Veraino El que se lo ganó El que lo tiene que cobrar Se enfrenta A Peter Cech Una taja penales Veraino Contra el Checo ¡Oh! ¡Gol de Veraino! Ya le hacía falta Anotar gol A Aido Veraino Y va y celebra Con la afición Que hizo el viaje No es un viaje Tan largo en realidad Pero al menos Que compró El boleto De visitante Y ahí están Apoyando a su afición También en el Emirates Suena el Forever Blowing Bubbles ¿Por qué no? Muy bien cobrado De partes Aido Veraino Siempre Le tendré confianza A este jugador Al menos Mientras siga haciendo Lo que ha hecho Desde que llegó aquí A este equipo En el West Romwich En la realidad Tiene algunos problemas Lo ven disputando Partidos con el equipo Sub-21 Seguramente saldrá en invierno Si no la siguiente temporada Ven el balón Que le llega a Manuel Anzin Manuel Anzin El argentino ¡El adicional de la muerte! Pero a Aaron Creswell Le salió lo lateral A Aaron Creswell Eso si hubiera sido Veraino El mismo Iñaki Williams Storgan Hazard Ese balón hubiera estado Dentro de las redes Era la diagonal Perfecta Pero ahora le toca Atacar al Arsenal A ojo con Oxley Chamberlain Que se escapó Winston Reed Me estás fallando mucho ¡Winston Reed! Gracias, gracias, gracias Me noté la maldición Del comentarista Cuando digo que está fallando Mucho Lo hace muy bien Adrián Despeja El árbitro Decreta el final Y esto Si vieron la tabla Al inicio Era una final más Era una final más Y la ganamos Tres partidos Tres finales Tres partidos Tres finales Con el Sevilla La sufrimos Pero la terminamos empatando Lo que significó Que avanzamos A la ronda De dieciséis Sabos De final En la Capital One Cup Es así Realmente Era una final La ganamos Por la mínima Y aquí volvemos A ganar por la mínima Si jugar en legendario Es complicado Y yo lo he dicho Siempre no soy El mejor jugador de FIFA En vacaciones Es cuando más Juego FIFA Obviamente Y siempre que me dicen Carlos ¿Cómo le haces para jugar? También No creo que juegue tan bien Pero lo que he llegado A saber Es primero Viendo fútbol Prácticamente todos los días Si no lo veo Lo leo Si no lo veo Lo leo Se los juro El fútbol Y otros deportes Y jugar FIFA Es como andar en bicicleta Mientras más andes en bicicleta Mejor lo harás Es como ir al gimnasio Mientras más vayas al gimnasio Más mamey Te vas a poner Mientras más estudies Más tendrás conocimientos De lo que sea Que estés estudiando Es la lógica de la vida Ese podría ser El secreto de la vida Que siempre estaba Dejando nuestros narices Y nos preguntamos ¿Cuál es el secreto de la vida? A lo mejor son los libros O simplemente leer Que a lo mejor los libros Dejen de existir Esta es la tabla La fase de la liga Después de nuestra victoria Somos los punteros de la liga ¿O es el campeón? ¿O es el campeón? Recuerden que aún tenemos Muchos enfrentamientos Muy complicados En la segunda vuelta Después del mercado de fichajes Estos son los máximos goleadores Estos son los máximos asistidores Y también vamos a ver Las portreras imbatidas Donde Peter Cech Va a seguir liderando A pesar de que hemos mantenido Nuestra puerta imbatida En los últimos partidos Leales, youtuberos Ya vieron al equipo filial Esas son las fuerzas básicas Que estamos trabajando Y este es el WS Me decían mostrar las estadísticas Pero decidí hacer un episodio Sí, cuando se muestre Y un episodio no Porque desde luego Toman mal los videos Y tampoco quiero aburrirlos Con las estadísticas Y todo eso Aquí están lo que han progresado Ahí pueden ver el estado De todo eso Su estado de forma de ánimo Sus goles En diferentes torneos Sus asistencias Partidos disputados Amarillas, rojas Y su promedio De partido Leales, youtubeos Creo que estoy contento Con todos y cada uno De los jugadores Ya lo decía A lo mejor Aún ahí con eso De Winston Reed Los últimos partidos Pero al final de cuentas Es nuestro capitán Es nuestro líder Junto a Mark Noble Y hay que seguir Dándole confianza A Matt Jarvis Ya va para abajo Por su edad Y los demás jugadores Que están seguidos Jordan Thompson No hay que perderle de vista Y pues Leales, youtuberos Eso es esto Por ese video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa Ahora si me disculpan Seguiré llorando En mi almohada Por pobriño No olviden comer Tu seguidora Y nos hablemos Y nos hablemos